bienvenidos a las noticias news 623 comenzamos con la información joven apuñalada en trinidad y tobago fue una miss tras darse a conocer el horrendo ataque a una venezolana en trinidad y tobago hoy salen a la luz nuevos detalles de la víctima unas fotos de estefan y flores revelan la vida que llevaba la joven que en algún momento fue coronada como mis turismo por ahora flores se encuentra recluida en el hospital general de san fernando luego de haber sido violada golpeada y apuñalada por tres sujetos la joven había tomado un taxi allí fue sometida por los hombres que más tarde la atacaron y abandonaron inconsciente en una carretera nuevos detalles de la salud de flores stefani flores lucha por su vida en un hospital de trinidad y tobago este miércoles 12 de agosto fue sometida a cirugía debido a la gravedad de sus heridas allegados de la víctima relataron a el diario que flores tiene heridas en varias partes de su cuerpo incluso en un ojo ella no ha podido hablar mucho sobre lo que sucedió porque está muy delicada de salud tuvieron que ingresarla al quirófano porque la hirieron con el cuchillo en la cabeza en el abdomen en el ojo estamos rezando para que no lo pierda dijo un amigo fotos de stefani flores stefani flores llegó a trinidad y tobago hace año y medio trabaja como modelo y también ayuda a su madre en el kiosco de empanada que tiene en el centro de la ciudad flores además de haber sido mis turismo ganó otros concursos de belleza en la ciudad de cupita estado del tamacuro hasta aquí las información suscríbete a mi canal le dan a la campanita para que les lleguen sus notificaciones